Un llamado que se había caído un paredón y que había gente atrapada. Cuando llegamos ya estaba bombero en el lugar, trabajando, tratando de sacar escombros porque tenía las piernas atrapadas, golpeado por todos lados. Se le colocó un collar mientras sacábamos escombros, un chaleco de estricación y se lo subió arriba una tabla. Bueno, la ambulancia llegó enseguida y ahora está estabilizándolo al médico arriba de la ambulancia. Por eso todavía no se retira la ambulancia. Todavía no se retiró, pero ya está estable. Pero bueno, está muy golpeado. Todavía no saben cómo se cayó ese paredón. Nosotros lo único que hicimos fue sacar a la persona. No miramos nada todavía. Fue muy rápida la respuesta de los servicios de emergencia. Sí, rapidísimo. El bombero ya estaba en el lugar. Nosotros llegamos enseguida. La ambulancia, en ese momento no había una ambulancia libre, pero bueno, se ve que dejó lo que estaba haciendo y vino a esto que era más urgente. ¿Cómo lo retiraron? ¿Consciente o inconsciente? Consciente, se desvanecía, pero bueno, ahí ya está estable de vuelta arriba de la ambulancia. Está el médico trabajando con él. ¿Va al hospital municipal? Al hospital municipal. Y completando la información de este accidente en la obra de construcción, la víctima es Santiago Aguilera. Tiene 22 años. Como decía, el agente de defensa civil fue derivado al hospital municipal. Allí las imágenes del momento justamente en que el personal de la ambulancia entró a la obra para poder inmovilizarlo en principio, subirlo a la camilla y con la ayuda de los agentes de defensa civil, en la ambulancia poder estabilizarlo y realizarle justamente el tratamiento de rigor para luego sí internarlo en el hospital municipal. En este instante tendremos seguramente algún detalle más de su estado de salud, pero hay que tener en cuenta lo que decía Monachis recién. Ya lo habían podido estabilizar antes de sacarlo de abajo de los escombros. Habían quedado sus piernas sepultadas debajo de ese paredón que se cayó. Repetimos, se llama Santiago Aguilera, tiene 22 años y ese es el momento en que este obrero era sacado en camilla de adentro de la obra de Viamonte al 200 para ser ingresado en la unidad asistencial.